La Universidad de Nariño a través de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Departamento de Física informa que tiene abiertas las inscripciones para los cursos pre-universitarios que brindan la oportunidad de preparación para las pruebas SABER-11, profundización de contenidos de bachillerato y orientación profesional. Cronograma del curso de fines de semana, viernes de 3 a 7 de la noche, sábados de 7 de la mañana a 12 y 30 del mediodía y de 2 de la tarde a 7 de la noche, domingo de 7 de la mañana a 12 y 30 del mediodía, inicio de clases viernes 28 de febrero, finalización de clases sábado 1 de agosto de 2020. Mayor información bloque 2, piso 2, VIPRI, teléfono 729-5523, correo electrónico pre-uudenar arroba gmail punto com.